¿Vos sentís que hoy con Brito y Patañán está todavía mejor, más allá de los resultados, de cómo estaba con Don Ofrio? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pero no porque... O sea, Don Ofrio tuvo una etapa que se encargó de lo que se tenía que encargar y me parece genial. Hoy Jorge y Matías se están encargando, aparte de la parte deportiva, de algo que había que hacer. Vos sabés perfectamente que nos cagaban porque había una boterita en un lado porque tenía sillas de madera, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Ir a la cancha River hoy es maravilloso. Es maravilloso los palcos nuevos, inferiores, los que han cambiado la platea, los lugares que hay. La gente va porque está tu llamada. O sea, yo entiendo a la gente del otro lado, repito, no solo en la de Boca. Para la de Boca, esa es la que más entiendo, obviamente. Yo no tengo duda de que si hubo que hacer un estadio para 50, 60 mil personas, 70 mil personas, la voz de los hombres que también, pero ninguna duda tengo. Ninguna. Ahora bien, ahora bien. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que modificar la cancha, hay que... Yo sé si ellos están con la cabeza abierta para hacerlo. Yo no hablo de Boca porque realmente no me interesa. Hablo de mi club que está año tras año transformándose en algo realmente maravilloso. Y realmente, esto aquí, compite con cualquier club de Europa. Me toco estar en Madrid, me toco estar en Inglaterra, me toco estar en un pariolado. Y te puedo asegurar que no le enviamos nada a nadie. No estamos nada a nadie. Yo entiendo a todo el mundo... O sea, para vos hoy, a ver, ¿declaraciones como la de Rabina son por envidia? No tengo ninguna duda. No sé si llamarlo envidia... A ver, es... Es incomparable. El club a club es incomparable. O sea, no es algo... No hay manera. No hay manera de andar en nuestro club, en nuestro club, fijar las cosas que se están retomando, las cosas que se están haciendo nuevas. En una época y en una etapa bastante difícil. Que nos está tocando, que hagan a nivel del país, ¿no? Desde los últimos tres, cuatro, cinco años, ¿no? Hablemos más o menos. Y si no estamos nosotros, nuestra transformación, Tanto Jorge como Gabriel lo están haciendo. Y le ha tocado esto a ellos. A Rodolfo le ha tocado otra cosa. Pero la verdad que siguen con el legado de Dono, y le han implementado esto que es realmente maravilloso. Muchas gracias. 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 Gracias.